y bueno ya estamos listos ya por aquí está todo montado ya está todo montado por aquí y por aquí también este va a ser el stage miren este es el este es la pista de baile y por aquí está el banner a ver para que vean festival del parrillazo criollo venezolano los ángeles hola blanca mira por aquí está perucho express sema sema amara chamo mauricio sign o m g este maire martínez víctor x creado por mirta burte be digital leandro la voz jj siluette holis cake gaia room cartos internacional y mira blanquita lo que está aquí mira blanca este acuarela fátima wild world creation este juguete un juguete para venezuela y fermina si bueno mira ya todo está agarrando forma ya mira la bandera qué bonita está contenta la bandera aquí mira esta es la pista de baile que ya está lista mira ya hay gente ya llegando al parque así que si se vienen se tienen que venir temprano porque esto se está llenando porque parece ser que hay otra otra rumba ya de de aquel lado ahí va a haber un matrimonio una quinceañera o algo así porque tienen están trayendo muchas cosas así que así que vénganse sí 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 mira ya se está llenando mira ya está llegando yo llegué aquí a las seis de la mañana y ya estaba ya la gente aquí menos mal que no habían agarrado mi puesto y bueno aquí está todo así que vénganse para hablar y mir cómo está si mira está contenta la bandera mira 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 cómo está contenta esa bandera para carlito buenos días mira ya está todo listo por aquí mira mira qué bonito está quedando todo para ya hasta el stage y por aquí en la pista de baile porque vean bueno vénganse vénganse para que agarren sombrita miren mire mire todavía las sombras que quedan que no no han agarrado todavía para que agarren su sombra así que vengan para que agarren su sombra a vladimir y blanca ok bueno pues este los dejo porque voy a seguir arreglando porque esto se vea más bonito bueno pues chao los espero porque quiero vivir saco fuerzas Es donde no hay para luchar Con la ley y bandera en mano No te pienso abandonar Mi amada Venezuela Muchas gracias Y aunque el miedo enceguece No le dejo vencerme No le dejo pisarme No le dejo joderme Soy de un pueblo de valientes Con quien nadie se mete Y a quien nadie le miente Cada vez es más fuerte Y hoy yo quiero gritar Libertad Porque quiero vivir en paz Despertar en paz, en libertad Saco fuerzas de donde no hay Para luchar Con la ley y bandera en mano No te pienso abandonar Mi amada Venezuela Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó La ley respetando La virtud de honor Unidos dos Valientes Todos unidos Valientes Hoy yo quiero gritar Libertad Porque quiero vivir en paz Despertar en paz Despertar en paz, en libertad Yo quiero vivir en paz Yo quiero vivir en paz Soy mi destino Gracias, bella Vivo y lo siento Si, tú fuiste testigo De la razón porque soy aquí Ahora enséñame el camino Para seguir soñando contigo Y hoy por tu amor Soy de ti Soy mi destino Dime lo que sientes Siempre dime la verdad Me haces falta más que nunca En mi nueva realidad Y si no fuera por mí Yo no quiero No quiero La confianza que hoy me lleve La confianza que hoy me lleve La confianza que hoy me lleve La confianza que ardiente en el sabor La rompente o barro La rompente o pierda La confianza que ardiente en el sabor Me rega tu y a mi negra sinar Que se va de quesa Tu figura preta El hombre la corrucita y es perica La confianza que se apoya La confianza que se apoya ¡Ahhh! 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 Cuando la tarde matine se envena en la sombra de oro Y que todos los capitales vuelven a sentir Que existen pensión de amor de la vida humana ¡Ey! Es el largo de la noche, parece leísta ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo me grabé... ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Ahhh! Yo la sigo por Instagram, pero no... Me he dado cositas pedidas porque después está abierta por la investigada ¡Ahhh! 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 ¡Eso es Tonchita! ¡Ahhh! ¡Eso es Tonchita! Como un ăn de amor ¡Vamos! 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 ¡Ayúdenme con la herencia! ¡Ayúdenme con la herencia! ¡Vamos! 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 Un paraíso vegetal me marca todo, sus maravillas valen seren a los ancianos, las maravillas por los demás se marcan escriben, hallan todas las azules palos del Caribe. Un paraíso vegetal me marca todo, frutas maduras parecen adornos de oro, el agua por los besos, el pecho y la arena, ya que el fruto no tiene el canto de su herida. Acá la noche te muerdeando el orinoco, comiendo el romano, el marcaje más hermoso. Un zapotear de pescadores de fortuna, un animal más civiloso. Corinojo, río hermoso, Venezuela te palpita y te insupira como un órgano vital. Corinojo, río loco, el marco de tu belleza auténtico guardia. ¡Ay, ay, ay! Corinojo, río hermoso, Venezuela te palpita y te insupira como un órgano vital. Corinojo, río loco, río el marco de tu belleza auténtico guardia. El orinoco va brotando contra el viento y en su caruco pescado le ta' contento, en vez de la fureza auténtico de arena y aquel embrujo que el encanto de su herida. El orinoco va brotando contra el viento y en su caruco pescado le ta' contento, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En un viaje que sea barranquilla, con una ciudad linda colombiana, hombre que vengo con las ganas, me casaron con esa piquilla, y me cruzaban en esa barranquilla, yo no quiero una linda colombiana, hombre que vengo con las ganas, me casaron con esa piquilla, y yo no tengo nada. Paparito, paparito, tu me das un chico, paparito, paparito, que vengo con las ganas, paparito, 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 que vengo con las ganas, me casaron con esa piquilla, y yo no quiero un chico, paparito, paparito, que vengo con las ganas, me casaron con esa piquilla, paparito, 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 Que si te vengo y vengo a ti, tú me vuelo bien Caparito, pero te digo Caparito, quiero que te venga a la llenvita Y decirte que es una casita Caparito, pero te vengo Caparito, pero te vengo Y te vengo y te vengo Pero te vengo como un sueño Caparito, vamos pa' arriba Caparito, te vengo Te vengo, te vengo, te vengo Te vengo, te vengo, te vengo Por Colombia, te vengo, te vengo Porque no pensaba, te vengo La cara, suave, suave, suave Ahí no más, maestro Derecho Vamos Vamos ahí Ajá Ahí no más Ahí no más Aire ¡Gracias! 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 a un parito y el amor a la venezolana cuando apulsa tu recuerdo en mi mente se retrata toda la inmensa distancia que me aparta de mi ayer vivo enamorando el momento cuando tenga que volvete hoy que estoy lejos de ti a pisar sobre la tierra que un día me quiera nacer que un día me quiera nacer quiero conversar contigo a ver si me das razón de aquella flor sabanera se reúne por el botón que en una noche de enero bajo tu cielo llanero y a la luz de las estrellas sin que yo se lo tuviera me entregarás inocencia como su prueba mi amor me entregarás inocencia como su prueba mi amor la luz de las estrellas sin que yo se lo voy a pagar y me ayúdame 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 Tito! 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 Fo-so-mo! 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 Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Baila, baila, bajajito! Baila, fui en el colar! No sé, no sé por qué no para pagarme en mi cabrinar. Y me dice que era así, como en la palma y en el piano Y la pata fuera tuve, no la pica la campana Porque el poder en el viento, me quema en la vida Y me cuento en el demás, no lo he visto en el rayo Y me cuento en el verdad, no lo he visto en el correcto No me cuento en el interno, me llevará en un correcto De la roca, de los rosales, de los hormonales Y la pata fuera tuve, no la pica la campana Y me cuento en el mundo, no lo he visto en el verde Y me cuento en el verde, no lo he visto en el verde Y me cuento en el verde, no lo he visto en el verde No lo he visto en el verde, no lo he visto en el verde, no lo he visto en el verde Gracias. Gracias.